¿Qué es lo que hay detrás de la luna llena? ¿Por qué hay tantas leyendas de transformaciones? ¿Por qué los animales cambian su conducta cuando llega a la luna llena? Incluso en muchos casos se ha hablado acerca de hombres lobo, personas que se transforman en lobos gigantes cuando llega a la luna llena. ¿Qué hay de real en todo esto? Pues es lo que vengo a aclarar en este vídeo. No vengo a hablar de hombres lobo, vengo a hablar acerca de lo que realmente sucede cuando hay luna llena. La mayoría de nosotros, para la mayoría de las personas, pasa desapercibido. No obstante hay algunas personas que se notan un tanto extrañas cuando llega la luna llena. Y es que al fin y al cabo, cuando llega la luna llena hay un pequeño cambio en la gravedad del planeta Tierra. Un pequeño cambio que afecta a todos los seres vivos y que a nosotros nos está empezando a dejar de afectar. Sencillamente porque estamos perdiendo nuestras capacidades sensitivas. No obstante, para los animales como pueden ser por ejemplo lobos, osos, lémures, para todo tipo de animales la luna llena sí representa un cambio importante. No solamente cambia la gravedad, sino que además la iluminación por la noche es mucho mayor. Y los animales, ante la presencia de la luna llena, no saben qué hacer y cambian su conducta. Digamos que la noche es como si fuera un día. Debido a la iluminación que hay los días de luna llena, pues muchos animales cambian sus hábitos de vida. Os voy a poner unos cuantos ejemplos para que veáis que no me estoy inventando nada. Por ejemplo, tenemos los cambios de los ratones. Los ratones están entre los pocos animales que exhiben cambios corporales por la luna llena. Los ratones espinosos suben o bajan su temperatura corporal y la agresividad entre miembros de la misma especie aumenta. Eso sí, no buscan alimento. Y todo esto ocurre con la luna llena. Los lémures prácticamente dan vuelta a su vida. Durante los días de luna llena, en vez de comportarse como los animales nocturnos que son, salen durante el día para compensar su falta de actividad durante la noche. Las aves nocturnas aprovechan muy bien el aumento de luminosidad de las noches de luna llena, saliendo a cazar insectos. Para ellos, la oscuridad les hace las cosas mucho más difíciles. Los murciélagos, que son animales nocturnos por naturaleza, prefieren quedarse en su cueva durante las noches de luna llena y no salir a hacer de las suyas, evitando así el riesgo de depredadores. También tenemos el caso de los leones. En el caso de los leones se detectó que una vez pasada la luna llena, aumenta la caza y los leones salen en busca de alimentos con mayor ímpetu. Ello se debe a que durante la luna llena hay más luz en la noche, lo que disminuye el éxito de la caza. Decir también que, bueno, principalmente la luna afecta, el día de luna llena afecta por la luminosidad, aparte de por la sensación de una gravedad distinta, pero principalmente es la luminosidad. Y la pregunta que lanzo yo aquí es, ¿con el uso de luz artificial no estamos promoviendo algo parecido a lo de la luna llena? ¿Quién sabe cuáles serán las consecuencias a largo plazo de que los animales vean luz por las noches? Todos esos animales, todas esas aves que están en constante contacto con nosotros, como por ejemplo las palomas, que son prácticamente una plaga, digamos que cuando llega la noche, perciben la noche como si fuera día, así que cambian sus ritmos, los ritmos naturales que tenían. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo? Todavía no se saben, pero está claro que este no es el comportamiento natural que tienen que tener. En los ciclos de luna llena también se desestabilizan bastante todas las especies, porque digamos que la noche se convierte en día. Pero de ahí a decir que hay personas que se transforman en lobos y demás, eso sí que me parece una auténtica tontería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!